Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un vídeo un poco especial, un poco diferente y es que la temporada 2021 de Fórmula 1 ha llegado a su fin. Después de muchos meses de emociones, de luchas y de un campeonato que se ha decidido en la última vuelta, en el último Gran Premio, hoy ya podemos hablar de que tenemos un nuevo campeón de Fórmula 1 y se trata de Max Verstappen. Por eso, hoy, en el GP a las 10, vamos a hablar sobre el nuevo campeón de Fórmula 1 de 2021. Pues, como veníamos diciendo, la temporada de Fórmula 1 de 2021 ha terminado y da bastante pena que sea así porque hemos vivido un año de locura, un año que no estamos acostumbrados a ver en la Fórmula 1 y es que hemos tenido situaciones, acciones, movimientos, polémicas, de todo, de todo un poco de lo que no veníamos viendo en los últimos años, pero especialmente hemos tenido esa rivalidad por el título mundial que tranquilamente, desde 2012, no teníamos un campeonato tan igualado y tan disputado. Sí, es cierto, ese 2016, ese 2014, con Nico Rosberg ahí intentando acabar con las victorias de Lewis Hamilton, en 2016, salió bien, pero no fue la misma chispa, no tuvo la misma esencia que ha tenido este campeonato del mundo de 2021 y es que ya solo con el final que pudimos presenciar este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi ya te das cuenta de que no ha sido un año común, no ha sido lo que estamos acostumbrados a ver y eso es lo que realmente ha traído tanta afición a la Fórmula 1 y que también va a ir para que la Fórmula 1 siga creciendo, siga teniendo más público, siga teniendo más espectadores en las pistas, las cadenas de televisión que retransmiten las carreras sigan sumando y sumando espectadores y todo eso va a ser un cúmulo de cosas que va a ser muy beneficiosa para este deporte y eso es bueno porque venimos de unos años de dominio de Lewis Hamilton, de dominio de Mercedes, de pocas cosas de las que disfrutar, sí, a lo mejor una carrera puntual sería un caos tremendo y pues tenemos una gran emoción porque ha ganado tal piloto, porque ha habido tal lucha, pero es que este año hemos tenido constantemente hasta en las carreras más aburridas, en las que yo creo que han sido más flojas y puedo así a bote pronto, puedo recordar Portugal, puedo recordar España, carreras que, bueno, no han tenido esa emoción que han tenido algunas de este año que han sido brutales, pero es que aún así hemos tenido luchas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en esas carreras, prácticamente en cada carrera han tenido algún encontronazo, han tenido alguna lucha, han tenido la tensión estratégica, han tenido muchas cosas y eso es lo que realmente ha llenado a los espectadores y al final hemos tenido un campeón sorprendente en la última vuelta de la temporada, algo inédito, que yo creo recordar que no ha pasado nunca, sí que muchos comparan este final con el que tuvimos en 2008 con Lewis Hamilton adelantando a Timo Glock en la última vuelta, pero es que Timo Glock era un piloto que pues no tenía nada que ver con el campeonato, aparte el pobre estaba indefenso con la lluvia y sin poder prácticamente conducir sobre la pista y Hamilton lo pasó, pues bueno, sí, una emoción brutal y totalmente inesperada, pero yo creo que nada comparable a lo que vivimos este fin de semana en Abu Dhabi con los dos aspirantes, con toda la polémica que hay detrás de ese safety car, de las decisiones tomadas por la FIA, por dirección de carrera, todo eso es un capítulo aparte porque realmente podríamos hablar durante horas sobre todo lo que ha decidido dirección de carrera y todas las polémicas que ha generado, que han sido muchas y podríamos criticarlo durante horas todo lo que ha ocurrido, pero el final que tuvimos, independientemente de las decisiones que se tomaron para tenerlo, yo creo que ni el más soñador, yo creo que ni los directores de Hollywood podrían llegar a pensar o a llegar a imaginar que un campeonato de Fórmula 1 tan igualado durante 22 grandes premios desde marzo hasta diciembre que se está compitiendo, lleguen dos pilotos empatados a puntos a la última vuelta del último gran premio y tengan una batalla cuerpo a cuerpo por el campeonato. Esto no se ha visto en la Fórmula 1 y esto dio una emoción y unas emociones que no habíamos vivido nunca en la Fórmula 1 y eso fue precioso. Y finalmente que Max Verstappen gane el campeonato fue seguramente lo mejor que le podía haber pasado este deporte. ¿Por qué? Porque es una gesta histórica también. Max Verstappen, con solo 24 años, ha logrado destronar a un 7 veces campeón del mundo. Lo ha hecho durante toda la temporada, ha peleado con él como si fuera un cualquiera y estamos hablando de una leyenda viva del deporte. No hay que menospreciar a Luis Hamilton por haber ganado tantos años. Obviamente se entiende que mucha gente esté ya irritada de ver ganar a Hamilton tantos años seguidos porque eso no da espectáculo. Durante estos años de dominio de Mercedes y de Hamilton, pocas han sido las veces que Hamilton se ha tenido que poner cuerpo a cuerpo con un piloto para pelear una victoria. Este año lo ha tenido que hacer y lo ha hecho perfecto porque hemos tenido un campeonato con dos figuras perfectas, dos grandes pilotos, dos grandes talentos que han sabido luchar hasta el final por un campeonato. Y sí, lo ha ganado Verstappen, pero si lo hubiese ganado Hamilton hubiese sido igual de merecido. No obstante, al ya llevar tanto éxito detrás que gane una cara nueva siempre da más ilusión, siempre da más emoción y siempre despierta más interés. Pero es que aparte la gesta ha sido totalmente brutal. O sea, ya por el final que vivimos en Abu Dhabi, de la forma que ganó, pero es que lleva toda la temporada tratando a Hamilton como si fuera un piloto cualquiera. Parece que no le tenga respeto a una leyenda como es, Luis Hamilton. Y eso sorprende porque no cualquier piloto es capaz de pilotar de esa forma tan agresiva, de esa forma tan valiente y de competir con tanta garra y tantas ganas de querer ganar. Verstappen ha ido por la victoria en cada carrera y ha dejado el alma en cada curva. Y eso no son capaces todos los pilotos de hacerlo. Max Verstappen ha mostrado un talento brutal, ha mostrado una madurez que la necesitaba después de temporadas de mucha inmadurez, de muchos errores de inexperiencia. Y este año lo ha sabido poner todo en su sitio. Sí que al final, pues bueno, ha habido maniobras un tanto polémicas, unas acciones que tal vez le podría haber ahorrado, tal vez, pues no salieron de la forma que hubiéramos esperado, ¿no? De tal como hemos visto el transcurso del año. Pero realmente no mancha un campeonato de 10 de Max Verstappen que ha sabido ganar por 8 puntos de diferencia en la última vuelta del último Gran Premio a todo un Luis Hamilton con 7 campeonatos del mundo, pero que viene haciendo también una temporada, si no es de 10, pero es de excelente. Sí que al principio tuvo algunas carreras flojas con algunos errores un poco que no estábamos acostumbrados a ver, como la carrera, quiero recordar así por encima, carrera de Imola, carrera de Bakú, errores poco comunes en Luis Hamilton y que, pues, no estábamos acostumbrados a ver. Pero aún así el inglés hizo una remontada final espectacular, o sea, cuando parecía todo perdido para Mercedes en el Gran Premio de México vino Hamilton y si se marca 3 victorias seguidas, eso seguramente solo está al alcance de un equipo y un piloto como estos y realmente han acabado haciendo de este Mundial algo espectacular con una última carrera que, como todos habréis visto, fue increíble. Así que el 2021 termina, tenemos 2022 a la puerta ya esperándonos, hay muchas ganas porque esta rivalidad va a continuar, pero aparte todos los pilotos, todos los equipos parten de cero y podemos tener grandes emociones por vivir a partir de ahora. Ahora ya, pues, solo toca despedir este 2021, dar las gracias por la gran rivalidad que hemos vivido este año, dar las gracias a la Fórmula 1 por permitirnos disfrutar de una temporada brillante. Ha tenido de todo, hemos disfrutado de muchas cosas, pero especialmente de esa lucha por el campeonato que realmente ha fascinado a todo el mundo de la órbita de la Fórmula 1 e incluso todos aquellos que no siguen este deporte habitualmente. Y eso es precioso y hay que valorarlo y mucho. Así que muchas gracias y esperamos que 2022 vengan cosas aún más interesantes. ¡Gracias!